Michael Joseph Jackson, mejor conocido como Michael Jackson, nació el 29 de agosto de 1958, en Getty, Indiana, Estados Unidos. Su carrera musical comenzó a principios de la década de los años 60 cuando, junto a sus hermanos, formó el grupo Jackson 5, sus integrantes, Jackie, Tito, Germaine y Marlon. Luego de 10 materiales discográficos, el grupo se disolvió, debido a que Michael inició su carrera en solitario. Además de su carrera musical, incursionó en el mundo de la actuación. En 1978, su imagen invadió al público al personificar al espantapájaros en la película El Mago, en la que compartió créditos con Diana Ross, Dorothy, Nipsey Russell, Hombre de Hojalata, Itter Ross, León, entre otros. En la década de los 80 comenzaron a surgir rumores de que el cantante padecía la enfermedad de lupus. Por esos mismos años, se sometió a diferentes cirugías plásticas, incluyendo rinoplastia e implante de quijada, una de las enfermedades que también se le diagnosticó al rey del popo el síndrome de Peter Pan, el cual se caracteriza por no querer dejar de ser un niño, pese a su crecimiento. En 1984, recibió un premio humanitario presidencial, por parte del líder de la Casa Blanca. En ese entonces, Ronald Reagan, con el fin de reconocer el apoyo del artista a la campaña gubernamental, que luchó en contra de combinar el alcohol con el volante. Vittig fue utilizado en anuncios de televisión para prevenir a los conductores sobre los efectos del alcohol a la hora de conducir. Uno de sus discos más vendidos a lo largo de su carrera fue Diller, producido por el cantante junto a Quincy Jones, y que lanzó en 1982. Logró vender más de 100 millones de copias, a nivel mundial, de acuerdo con la agencia EFE. Debido al éxito del material, el cual incluye temas como Billie Jean y B-Tint, también fue acreedor de ocho premios Grammy en 1984. A lo largo de su trayectoria musical, el intérprete de Black or White experimentó con diferentes ritmos, rhythm y blues, soul, funk, disco y dance. Esta diversidad lo llevó a posicionarse como el rey del pop, además de que, económicamente, también le era redituable, al grado de ganar más de 100 millones de dólares en un año. De acuerdo con la página de Grammy.com, el artista sumó 38 nominaciones al Grammy a lo largo de su carrera, y 13 premios ganados. Entre los que destacan mejor video musical, Leave Me Alone, 1989, Canción del Año, What Are The World, 1985, Álbum del Año, Stiller, 1983, Grabación del Año, Beat It, 1983. Michael Jackson, The Ultimate Collection, fue su tercer paquete de grandes éxitos en menos de 10 años. Esta caja logró vender 250 mil copias en todo el mundo, luego de haber sido lanzada en el año de 2004. Michael fue hijo de Catherine y White Jackson, este último quien murió en junio pasado, y que se supo, gracias al médico Conan Murray, que castró químicamente al cantante al obligarlo a inyectarse hormonas para mantener su timbre de voz, cuando él era aún un niño. En septiembre de 2001, Michael Jackson y Britney Spears dejaron impactados al público estadounidense al interpretar el tema de Why You Make Me Feel, en el Michael Jackson, 30TH Anniversary Special en el Madison Square Garden. Esta fue la última presentación en vivo de Jackson de la canción Frente a una Audiencia. En los años 90 fue acusado de abuso sexual infantil. En 1993, visitó México por primera vez gracias a su gira de Ingerus World Tour. En los años 70, ya había estado en el país, debido al grupo Jackson 5, sin embargo, como solista solo vino en esa fecha. Para ese entonces esperaba que el intérprete cerrara su visita a México, con un concierto en Monterrey, pero él canceló su gira debido a su inestabilidad emocional así como el constante acoso por parte de los fans y medios de comunicación. Poco antes de morir, Jackson había anunciado 50 conciertos en el estadio O2 Arena de Londres, como parte de un concepto titulado This Is It, pero estos ya no se llevaron a cabo por el repentino deceso de la estrella. El 25 de junio de 2009, murió, a la edad de 50 años, a causa de un paro cardíaco ocasionado por una sobredosis de analgésicos recetadas por el Dr. Conrad Murray. Tras su muerte, A.G. Lime y Columbia Pitchwood lanzaron el documental This Is It, que reunía los ensayos del cantante para los 50 SOS que ya no logró realizar. Unas 20.000 personas dieron el último adiós a Michael Jackson en el Staples Center, en un evento que reunió estrellas, familiares y colegas del rey de hip-hop, que puede interesar. Video, Janet Jackson recrea histórico video de Michael Jackson por su cumpleaños Niña recibe trasplante de corazón tras visita de Drake Nick Carter está de vuelta y como nuevo precalifica tu crédito PYME. Desde $100.000 hasta $5.000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!